Pero vamos a un momentico con nuestra compañera Daniela Rodríguez, se está llevando a cabo el concurso nacional de pesebres, que bonito, que nos puedes decir al respecto Daniela, te escuchamos, adelante. Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos, desde acá desde la Feria Artesanal del Buen Vivir, autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, realizan el lanzamiento del primer Festival Nacional de Pesebres, anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el pasado 12 de diciembre, desde la Casona Cultural Aquiles Nasoad. De inmediato escucharemos palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Gracias, Daniela Rodríguez. Estamos por anunciar las bases del primer Festival Nacional de Pesebres, anunciado por el presidente Nicolás Maduro Moros, y que está convocado desde el día de hoy, 14 de diciembre, hasta el próximo 24 de diciembre. Nuestra viceministra Karen Millán, directora de Misión Cultura, estará a cargo de dar los detalles. Aquí me acompaña ella, también tengo a mi lado a Karina Rivas, que es artesana, y forma parte del movimiento de muñequeras y muñequeros amorosos de Venezuela, que se ha sumado a la convocatoria de este Festival Nacional de Pesebres. A mi lado también se encuentra la antropóloga Dinora Cruz, que es la presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, porque en este contexto también vamos a tener el privilegio inmenso de firmar este certificado, que da constancia de la inscripción del pesebre venezolano como patrimonio cultural de Venezuela. Ella va a proceder a firmarlo, yo lo haré también, y haremos entrega a los artesanos y artesanas de Venezuela que están presentes en esta feria de este certificado. Pero sin más preámbulo, démosle la palabra a la viceministra Karen Millán, quien tiene los detalles de este primer Festival Nacional de Pesebres. Adelante, Karen. Un saludo, ministro. Muchas gracias. Saludos a toda Venezuela. Así es, tenemos 10 días desde hoy, 14 de diciembre, hasta el próximo 24 de diciembre, vísperas de la Navidad, para generar todo un proceso de visibilización de nuestra identidad navideña, tan vinculada al pesebre. Así que tenemos estos 10 días para participar en este primer festival de pesebres venezolanos. ¿Quiénes pueden participar? Pues todas las personas naturales, todas las familias de cualquier composición, los consejos comunales, las comunas, los voceros y voceras de los consejos comunales y miembros de las comisiones de los poderes comunales, las organizaciones de artesanos, de trabajadores culturales, las instituciones en cualquiera de sus ámbitos, nacional, local, las unidades educativas, escuelas, liceos, universidades, agrupaciones de cualquier género artístico. Así que es una convocatoria amplia, incluso a niños y niñas, especialmente a niños y niñas venezolanos, a que participen elaborando su pesebre, su nacimiento. Hay 10 categorías en las que pueden participar. Las categorías son el mejor pesebre con materiales de reciclaje, promoviendo siempre la conciencia ecológica. El mejor pesebre comunitario, donde pueden participar efectivamente todas las organizaciones sociales que hemos mencionado. El mejor pesebre estudiantil, que convoca a liceos, escuelas y universidades. El mejor pesebre institucional, porque también nuestras instituciones tienen pesebres en sus sedes. El mejor pesebre en espacios públicos. Vamos a llenar las plazas, los espacios públicos recuperados con la identidad de nuestra Navidad, con estos pesebres. El mejor pesebre viviente. Atención a todos los creadores de las artes escénicas, a todos los niños y niñas que han exhibido pesebres, nacimientos vivientes en sus escuelas, en sus comunidades. Pueden participar con esta categoría. El mejor pesebre tradicional. También está la categoría del mejor pesebre de vanguardia, con materiales y con formas de expresión alternativas, diferentes, como por ejemplo digital. El mejor pesebre hecho por niños y niñas. Hay una categoría especial para los pequeños y pequeñas de la casa. Y finalmente, la décima categoría, el mejor pesebre hecho por adultos mayores. Esos abuelos y abuelas que nos han enseñado a elaborar esos pesebres. También a participar. Entonces, bueno, tenemos 10 días para esta participación, para esta gran manifestación de los poderes creadores del pueblo. ¿Cómo participamos? Graba un video donde muestres este pesebre o la manifestación del pesebre viviente, en el caso tal, y compártelas por las redes sociales, Pesebres de Venezuela. Festival Pesebres de Venezuela en todas las redes sociales. Deben también utilizarse como lema, renace la esperanza, que es el lema de esta Navidad. Así es, renace la esperanza. Una iniciativa del gobierno bolivariano que le corresponde a Misión Cultura Corazón Adentro llevar adelante. Yo quisiera pedirle, dada esta explicación muy rápidamente, a Karina Rivas, del Movimiento de Muñequeras y Muñequeros Amorosos de Venezuela, que nos confirme la participación de ustedes en este festival. Sí, claro que sí. Más de, bueno, casi 90 muñequeras a nivel nacional estaremos elaborando nuestro pesebre en todas las categorías que la viceministra nos acaba de dar. Y bueno, ayer estuvimos una pequeña muestra aquí, una elaboración sencilla y rápida de un pesebre. Y bueno, los invitamos a todos a participar para que renazca la esperanza. Correcto. Muchas gracias, Karina. Ahora, aquí rodeado de mujeres, de malabaristas, de mimos, de poetas, de cantores, de artesanos, de jugueteras y jugueteros, le pido a la presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, Dinora Cruz, que proceda a la firma de este certificado que da cuenta de la inscripción del pesebre venezolano como patrimonio cultural de Venezuela. Yo tendré también este privilegio aquí en esta feria artesanal del Buen Vivir. Y le voy a pedir entonces a Araceli García y a los muñequeros, muñequeras, artesanos y artesanas que nos están acompañando. Aquí está la maestra Rosa Córdoba de Guatir, Estado Miranda. Está el maestro juguetero también, Mario Calderón, Premio Nacional de Cultura, Rosa Funes, y otros compañeros más de otras partes del país que van a recibir este certificado. Este es el certificado que da cuenta, como les he dicho, de la inscripción del pesebre venezolano como patrimonio cultural de Venezuela. Así que maestra, recíbalo. Y esas son las manos creadoras de nuestro pueblo. Una impresión suya, maestra Rosa. Bueno, feliz de todo lo que estamos realizando en este evento. Estamos realzando nuevamente los espacios ganados para la artesanía. Qué buena falta hace. Y bueno, sumadísimo al proyecto de los pesebres. De hecho, muchos de los pesebres que están hechos allí atrás son de las muñequeras amorosas. Felicitaciones. Maestro Mario Calderón, orgullo de Mérida. Cuéntenos. Buen día, ministro. Bueno, muchas gracias. Además, una iniciativa, por supuesto, que nos emociona. Disculpe demasiado. Porque es la forma, pues, de celebrar una de las épocas más hermosas que tenemos, como es la Navidad. Entonces, agradecido más bien por esa oportunidad y el regalo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, maestros, maestras. Y bueno, la invitación también para ustedes a participar en este festival, el primer festival nacional de pesebres, a través de los mecanismos digitales que ya hemos expuesto. Y también a venir aquí, al Eje del Buen Vivir, al Yacente, al Museo de Ciencias, hasta el próximo 18 de diciembre, cuando estará desarrollándose, como está en efecto desarrollándose, la Feria Artesanal del Buen Vivir. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Un abrazo! ¡Muchas gracias! Bien, escuchamos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Se realizó, de esta manera, se realizó la presentación de este primer festival nacional de pesebres que se desarrollará bajo el lema Renace la Esperanza. Esta iniciativa busca elevar la identidad e idiosincrasia del pueblo venezolano. Esta es la información que tenemos hasta los momentos. Y con ella retornamos, se pasa al estudio venezolano de televisión. Adelante.